El Sevilla Atlético cayó derrotado frente al villanovense jugando el tramo final del encuentro con uno menos por la expulsión de Berrocal. El equipo de Luzi no pudo igualar el tanto inicial de Carrasco y Leandro, en el descuento, sentenció a los sevillistas. Póquer de Juan Andrés en la goleada del Sevilla Fútbol Club ante la cañada Atlético y que mantiene al División de Honor Juvenil como líder destacado de la categoría. El equipo que entrena Alejandro Acejo todavía no conoce la derrota en lo que va de curso. Saludos, es tiempo de cantera en Sevilla Fútbol Club Televisión. La de este fin de semana es la última jornada antes del parón de Navidad. Después vendrán días de descanso para las competiciones federadas, que no para el fútbol porque en su lugar toman protagonismo distintos torneos, siendo una cita señalada la que se va a celebrar el fin de semana último de diciembre en Tierras Atinerfeñas, una nueva edición de la Liga Promises Internacional. Van a conocer en el día de hoy qué equipo del Sevilla Fútbol Club va a estar compitiendo entre las mejores canteras del mundo. También conocerán más adelante a Juan Díaz, que en esta temporada está a la frente del juvenil de Liga Nacional. Por supuesto, también vendrá Sara Fernández y toda la actualidad del Sevilla Fútbol Club femenino. Pero, como siempre, lo primero que hacemos es repasar la jornada del pasado fin de semana con una primera parada en el grupo cuarto de la segunda división B. Comienza cantera SFC y lo hacemos viendo en imágenes lo que acontecía en el encuentro entre Villanovense y Sevilla Atlético. Visitaba el Sevilla Atlético el municipal villanovense, lugar donde el primer equipo comenzaba su andadura esta temporada en la Copa del Rey. Los jugadores entrenados por Julio Cobos, situados un punto por encima del filial sevillista, afrontaban el partido tras empatar frente al líder, el Melilla. La igualdad prevista entre ambos equipos antes del comienzo del choque fue la que se reflejó en los primeros compases del primer envite. Con el paso de los minutos, fueron los locales quienes sumaron una marcha más en ataque. El cuadro extremeño volcó las ocasiones de peligro en centros laterales que, sin muchos problemas, lograba despejar la defensa sevillista. Javi Díaz, que repetía titularidad en el once del UCI, fue el protagonista del final de la primera mitad. El guardameta, tras un error en el despeje, evitaba el primer gol tras parar el disparo lejano de Pajuelo. Minutos más tarde, Carrasco, con un buen cabezazo, vio cómo el guardameta sevillista, con una gran estirada, evitaba de nuevo la desigualdad. Todavía quedaba tiempo para que Chris Ramos abandonara el terreno de juego lesionado. Una jornada más, las lesiones siguen haciendo acto de presencia en el filial. Con el arranque de la segunda mitad, llegaría el primer gol del partido. Carrasco, tras una buena jugada individual de su compañero Javi Sánchez, subía el tanto a Luminoso. Con la mirada puesta en remontar el encuentro, Lucy movía el banquillo para buscar más frescura en el ataque. El barbateño Brian puso en apurus a la defensa local gracias a sus continuas incursiones por banda. Cuando mejor se encontraba el cuadro frangirrojo, Berrocal era expulsado en un más que riguroso lance de juego. Con uno menos sobre terreno de juego, que presentaba un estado muy malo, sumó efectivos en la zona ofensiva al filial en busca del empate. Los espacios permitieron que Leandro, en la última jugada del partido, anotase el último y definitivo gol con el que finalizaba el encuentro. Con este resultado, el filial sevillista se aleja de la salvación antes de recibir al Badajoz, el próximo domingo en el Estadio Jesús Navas, en un duelo que será de vital importancia a la hora de recortar puntos con los rivales directos. Y estos son los resultados al completo de la jornada en el grupo cuarto de la segunda división B, Linense 1, Recreativo Granada 0, empate sin goles entre Talavera de la Reina y Don Benito, Marbella 0, Cartagena 2, San Fernando 2, Ucán Murcia 0, empate a 2 entre elegido Ijumilla, 2 a 1 se impuso la Unión Deportiva Ibiza a la filial de la Almería, 2 a 0 ganó su partido el Murcia Atlético Malagueño, 1 a 0 se impuso el Badajoz a la Unión Deportiva Melilla, Villanovense 2, Sevilla Atlético 0 y empate a 1 entre Recreativo de Huelva y Atlético Sanluqueño. Líder una semana más se mantiene la Unión Deportiva Melilla con 37 puntos, con 34 está el Ucán Murcia 33 para la Cartagena, cuarto lugar para la Real Balomperi Calinense con 32 puntos, por detrás San Fernando suma 30 puntos, Murcia 26 con 25, están Recreativo Granada y Recreativo de Huelva con 24 puntos, la Unión Deportiva Ibiza, el de Jumilla suma 23 puntos al igual que el Ejido y Badajoz con 22, Talavera de la Reina Villanovense, Marbella y Atlético Sanluqueño suman 20 puntos con 16, el Sevilla Atlético antepenúltimo Don Benito 13 puntos, filial de la Almería penúltimo lugar 12 puntos y cierra la clasificación el Atlético malagueño con 8 puntos. El Sevilla Fútbol Club renueva uno de los actuales estandartes de la cantera, Brian Hill. El de Barbate ha prolongado su contrato con la entidad sevillista hasta el 30 de junio de 2022. Internacional ya hasta la categoría sub-19, se ha hecho esta temporada un sitio en el Sevilla Atlético pese a ser aún juvenil de segundo año. De hecho, en lo que va de ejercicio, ha completado 14 encuentros con el primer filial, anotando además tres dianas. Tras firmar su nuevo contrato, Brian se mostró feliz por seguir en la que considera su casa y quiso agradecer la confianza que en él está depositando Lucy. Esta ha sido mi casa desde pequeño, llevo aquí desde los 10 añitos y aquí es donde me han ayudado y han apostado por mí y hasta 2022 aquí. Pues sí, la verdad que es un día que llevo esperando desde, ya te digo, desde que llegué aquí y también agradecerle esto a Lucy que sin él no podría haber hecho esto porque él me ha dado la confianza y ha confiado en mí en que jugador tan joven pueda jugar en segunda vez. Hombre, yo ya te digo, yo aquí noto mucho el cariño del club, noto como si estuviera en mi casa, como si ellos fueran mi familia y así como me han demostrado que ellos me quieren y yo les voy a dar todo por este escudo. Pues sí, la verdad que ha estado en 2022 pero si esto sigue igual seguro que aquí estaré toda mi vida y a ver, hay que ir pasito a pasito y a ver cuándo llega la oportunidad. También ha renovado su contrato Luis Micruz, que queda vinculado a la entidad nervionense por lo que queda de temporada y seis más. El atacante portuense, juvenil de segundo año, se encuentra actualmente en la recta final de la recuperación tras unos problemas musculares que le han impedido ser de la partida en las últimas semanas. Luis Mí ha disputado tres partidos ya esta temporada con el Sevilla Atlético, habiendo tenido también minutos con el División de Honor Juvenil con el que ha anotado tres dianas. Uno de los recuerdos que tengo más bonitos fue el Mundial de Clubes, el Mundialito ahí en Portugal, que fuimos campeones y es un recuerdo que siempre tendré, lo máximo, porque desde cinco admiro este equipo y la verdad es que cuando me dieron la oportunidad de jugar aquí no me lo pensé y vine para acá. Mario, Mario lo tuve dos años y para mí ha sido un entrado que me ha marcado, porque me daba mucha confianza, siempre estábamos de broma, era muy bueno. El año pasado, sin irnos muy lejos, el último partido de Liga, si lo ganábamos, ganábamos la Liga y lo conseguimos, fuimos campeones. Bueno, en el campo del Betis cuando era infantil me quedo con un gol que nos daba mucho y fue muy bonito. Resultados de la jornada número 20 en el grupo décimo de la tercera división. Ceuta 4, San Roque 3, Arcos 0, Utrera 4, Cabecense 2, Sevilla C 1, Lebrijana 1, Gerena 0, Jerez 2, Écija Balompié 1, Guadalcacín 1, Los Barrios 3, Algeciras 0, Cádiz B 1, Córdoba B 1, Jerez, Clube Deportivo 1, Ciudad de Lucena 4, Atlético Espeleño 0, Coría 1, Conil 1 y por último Puente Genil 2, Betis Deportivo 0. Comparten el primer repuesto de la clasificación, Utrera y Cádiz B con 41 puntos con 39, viene la filial de la Córdoba y con 37 en cuarto lugar la agrupación deportiva Ceuta, quinto Los Barrios con 37 puntos con 36, Betis Deportivo y Algeciras, Jerez tiene 34 puntos, Puente Genil con 30 puntos con 27, Ciudad de Lucena 25 para Arcos, Jerez Club Deportivo San Roque, Conil y Lebrijana con 23 puntos, el Gerena, Coria y Écija comparten 22 puntos con 18, viene el Sevilla C con 14 puntos, el Cabecense 13 puntos para el Atlético Espeleño, Colista al Guadalcacín 5 puntos. Sin confianza alguna, el Sevilla Fútbol Club salió desde el principio por el partido y no tardó en ponerse por delante en el marcador. Gran jugada de Zarzana que dejó solo a Juan Andrés y el atacante sevillista, tras recortar a su par, la puso al otro palo para hacer el primer gol del partido. Era el minuto 3 y poco después Zarzana se encontró con la madera tras una falta botada desde la derecha. Siguió atacando al Sevilla y en el minuto 8 Fernando, con un lanzamiento desde bastante lejos, ponía tierra de por medio. Con la total posesión del cuero, los nervionenses se limitaron a manejar el partido a su antojo durante casi toda la primera mitad, pero todavía tenían que llegar dos goles más para los sevillistas antes del descanso. Tras otra buena jugada de Zarzana por la izquierda, Bernal haría el tercero y Juan Andrés tendría tiempo para hacer el segundo en su cuenta particular. La segunda mitad iba a desarrollarse bajo un mismo guión, y al poco de la reanudación, Juan Andrés se erigía en el hombre del partido con un tercer tanto al aprovechar un balón suelto dentro del área. Con un dominio absoluto del Sevilla, el atacante haría uno más firmando así la goleada de un equipo que ha comenzado la segunda vuelta con dos victorias importantes para consolidar el liderato y aumentar sus diferencias. Y sigue sin conocer la derrota en lo que va de temporada. Y ya vemos los resultados de la jornada 19 en el en el grupo cuarto de la División de Honor Juvenil. Empate a 1 entre San Félix y Cádiz, mismo marcador en el partido entre Córdoba y Seneca. Recreativo 1, Betis 0. Empate a 1 entre 26 de febrero y Málaga. Triunfo 2 a 1 del Rusadira ante el Leptomares. 3 a 1 ganó en la Granada al Vázquez Cultural. La goleada del Sevilla Fútbol Club 6 a 0 ante la Cañada Atlético con un póker de Juan Andrés. Almería 3, tiro de pichón 0 y gimnástica de Ceuta 0, Calavera 2. Líder destacado de la categoría en el Sevilla Fútbol Club 49 puntos. Todavía no conoce la derrota y aventaja en 8 puntos al segundo clasificado el Real Betis que tiene 41 puntos. Tercer lugar para la Granada con 38 puntos. Con 35 vienen Málaga y Cádiz 32 para el San Félix. Vázquez Cultural 28 puntos. Con 27 la Almería 25 para la Calavera. Córdoba 23 puntos. Gimnástica de Ceuta 22 puntos con 20 el 26 de febrero. Recreativo y tiro de pichón suman 19 puntos. La Cañada Atlético 18 puntos con 14 la Seneca y comparten la última plaza Tomares y Rusedir los dos con 12 puntos. Vamos a continuación con el análisis de la jornada en la división de honor cadete. Resultados de la jornada número 15. Otro triunfo con autoridad del Sevilla Fútbol Club que se impuso 1-4 en Córdoba. Empate a 2 entre Seneca y Maracena. Empate a 1 entre Balón de Cádiz y Nervión. 4-1 se impuso el 26 entre febrero al puerto malagueño. 0-3 ganó la Málaga en Almería. 3-2 se impuso en casa el Altair al Granada. 2-0 ganó el Atlético Sanluqueño al San Félix. Real Betis 4, Linares Deportivo 1. Continúa en lo más alto de la clasificación el Sevilla Fútbol Club con 43 puntos por detrás con 36. Viene la Málaga con 30 puntos. El Altair y cuarto el Betis con 28 puntos. Con 26 el Almería. Sexto puesto para la Granada. 25 puntos con 19. Quedan 26 entre febrero y Maracena. 18 puntos para Balón de Cádiz y Puerto Malagueño. Con 17 están San Félix, Córdoba y Nervión. Ante penúltimo lugar para Atlético Sanluqueño. 14 puntos. Penúltimo Linares Deportivo 7 puntos. Colista de la Seneca con 4 puntos. Y estos son los marcadores de la jornada número 15 en el grupo primero de la primera andaluza infantil. Empate a uno entre Córdoba y Sevilla. Triunfo a domicilio del Club Deportivo 1889. 1-2 ante el Seneca. 2-1 superó en casa el Cádiz al Nervión. 2-3 ganó el Tomares en Huelva ante el Recreativo. Empate a uno entre Nuevo Molino y San Roque. Empate a dos entre Juanín y Diego y Montilla. 1-3 ganaba peloteros Sierra Sur al Atlético Sanluqueño. Y 3-0 ganaba en casa el Betis a los Caminantes. Líder de la categoría es el Sevilla Fútbol Club con 43 puntos. Uno más que el Betis que ocupa la segunda plaza con 42. Con 37 el Córdoba. Cuarto lugar para el Cádiz con 34 puntos. Con 25 está la agrupación deportiva Nervión. Juanín y Diego suma 22 puntos. 20 para el Recreativo de Huelva. Los Caminantes 19 puntos. Con 18 la Unión Deportiva Tomares. Peloteros Sierra Sur. 15 puntos. Con 14. Nuevo Molino. Con 12 quedan Atlético Sanluqueño. 1889 y San Roque. Penúltimo lugar para el Seneca. 11 puntos. Colista del Montilla. 8 puntos. Como cada Navidad las mejores canteras del mundo se dan cita en la Liga Promises Internacional. Y entre esas canteras está la del Sevilla Fútbol Club que va a participar en este campeonato que tendrá lugar durante los últimos días de diciembre en tierras tinerfeñas. Hasta allí se va a desplazar el infantil que esta temporada entrena Luis Miguel García. Con el técnico sevillista hemos estado para conocer qué trabajo se viene haciendo esta temporada y por supuesto qué esperan de este campeonato que tan buenos recuerdos deja para la cantera sevillista. Pues la verdad que es muy ilusionado. Un torneo bonito en el cual pues queremos hacer un buen papel ya que tiene mucha repercusión y es un torneo pues la verdad que te da prestigio. Al final es un torneo más lo que sí es verdad que nosotros vamos partido a partido y sí es verdad que tiene mucha repercusión a nivel nacional pero no tenemos que salir sobre eso. Es un torneo en el cual vamos defendiendo un escudo muy grande que es el del Sevilla Fútbol Club y que siempre intentamos hacer lo mejor. Nuestro objetivo siempre es ganar, sea aquí o sea en el torneo o sea donde sea. El Sevilla Fútbol Club gracias al trabajo que lleva mucho tiempo haciendo pues a cada torneo que vamos intentamos vamos a lo máximo que es a intentar ganarlo. El grupo es complicado tenemos a una Juventus, un equipo internacional de mucho prestigio, tenemos al español un equipo de las mejores canteras que hay a nivel de español y tenemos el Abu Dhabi que es un equipo que viene que como todo el mundo sabemos la verdad que están llevando mucho mucho presupuesto para allá y vendrá bien trabajado seguramente. Pues la verdad que aunque sea una fecha muy especial la ilusión que llevamos es tan grande que no nos importa. Es un momento muy bonito para dejar lo más alto posible nuestro escudo y se va con mucha ilusión. En la temporada vamos bastante bien, un equipo que estamos, nos está costando los partidos sacarlo pero que lo estamos sacando vamos primero, esta semana nos hemos puesto primero y la verdad que competimos en todos los partidos ellos son de segundo año nosotros competimos con un equipo de primer año que nos estamos adaptando de fútbol 7 a fútbol 11 pero con la ilusión y el trabajo todo se saca. La generación para mí son los mejores, el equipo que tengo tengo 24 futbolistas que ahora mismo son increíbles para mí con la actitud que tienen, con el trabajo que tienen y con la asimilación de ese trabajo que lo intentan hacer lo mejor posible en cada partido que es un orgullo solo el hecho de estar aquí en la casa en el Sevilla Fútbol Club después de tantos años un orgullo y un equipo es un equipo muy bonito un equipo que viene del fútbol 7 un equipo que se le tiene que intentar adaptar a fútbol 11 con otra metodología de trabajo otras dimensiones pero que gracias al trabajo diario es un placer estar día a día con ellos. Ganar, ganar y quedar campeón nosotros tenemos que quedar campeón porque defendemos a un Sevilla Fútbol Club y nosotros tenemos que educar a los chavales pero compitiendo siempre al máximo. El deseo para nosotros es quedar campeón y para el Sevilla Fútbol Club estar siempre lo más alto posible en todo lo que juegue. El trabajo que está haciendo Francisco López Alfaro es muy bueno, tenemos mucha relación el día a día de cómo trabajamos, lo que planificamos, cómo lo llevamos a cabo y lo que se le busca. Cada etapa tiene que buscar un nivel y él se encarga de todo eso y de plasmarlo con nosotros también. Un consejo a los canteranos es que no pierdan ni un solo segundo de aprender porque eso es algo bastante grande, trabajar en el Sevilla Fútbol Club, aprender de grandes profesionales que hay y que vayan aprendiendo y que no desaprovechen ni un solo segundo porque el segundo que desaprovechen no lo vuelven a coger y eso son experiencias que se van cargando y que el día a día o el día de mañana le harán falta y tienen que tener ese bagaje. Pues toda la suerte a uno de los equipos infantiles del Sevilla Fútbol Club en este escaparate mundial como es la Liga Promises Internacional. Enseguida más, pero después de esta pausa para la publicidad llega ya Sara Fernández y toda la actualidad del Sevilla Fútbol Club femenino. ¿Qué ganas? Había de contar una nueva victoria y lo ha hecho el conjunto sevillista en el estreno de Cristian Toro en el banquillo del primer equipo del Sevilla Fútbol Club femenino. Enseguida nos lo cuenta todo nuestra compañera. Un gol de Tony Payne da la victoria en Madrid, pone fin a la racha de derrotas y sirve para que el Sevilla Fútbol Club abandone el último puesto de la clasificación y recorte dos puntos a sus rivales por la salvación. Cristian Toro releva en el banquillo del primer equipo a Paco García. El técnico argentino estará acompañado por David Lozada mientras que se mantiene el resto de la estructura en el cuerpo técnico. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de futboleras en Sevilla Fútbol Club Televisión. La mala racha de resultados ya es historia para nuestro primer equipo. Además, esa esperada victoria llega ante un rival directo como es el Madrid y en el estreno de Cristian Toro en el banquillo sevillista. Antes de estar con el técnico argentino y con más protagonistas que nos acompañarán en el día de hoy, vemos ya las imágenes de ese importante triunfo de las nuestras en Madrid y que sirve para abandonar el último puesto en la clasificación. El estreno de Cristian Toro al frente del banquillo no ha podido ser mejor, desarrollando una labor donde el grupo se impuso por encima de las individualidades. Desde el inicio salieron las nervienenses muy concentradas. La mejor muestra es que las primeras llegadas al área rival corrieron a cargo de las hispalenses. En primer lugar, un centro de María Bores buscó la cabeza de Jenny Morilla, pero estuvo más atenta a la cáncer vera del cuadro madrileño. A partir de ahí, las andaluzas supieron defenderse con mucho orden frente a un rival que apenas inquietó la meta de Noelia Ramos. Apenas un remate de cabeza de Beckman en el 20, en una posición algo forzada desde el área, creó cierta inquietud a la meta visitante. Buena concentración defensiva, con las pupilas del estratega bonarense muy centradas y atentas en las ayudas. En la segunda mitad se repitió el guión de la primera, con los dos conjuntos estudiándose a la espera de asestar un zarpazo que podría ser definitivo. Las locales apretaron sin llegar a incomodar la meta sevillista. Conforme avanzaba el reloj, los contragolpes rondaban la portería madrileña con más regularidad. Ali lo intentó desde la frontal, y Araya buscó sin éxito incluso el gol olímpico. Pasado el ecuador de este periodo, tanto Karen Araya como Nabor y Calderón probaron suerte, pero sus lanzamientos se marcharon fuera o encontraron una buena respuesta de la guardabayas del cuadro capitalino. Por eso Derroteros continuaba el encuentro hasta que un balón en diagonal perfectamente servido por Nabor y Calderón dejó a Tony Payne en la banda izquierda y con terreno por delante. El camino del gol estaba expedito siempre a expensas de superar el obstáculo de Ulloa. La norteamericana definió la perfección, haciendo saltar de jubilo al banquillo visitante. Más por la presión de ver el final en lontanaza que, por las ocasiones creadas por las locales, los últimos diez minutos del envite reafirmaron la sobriedad de un bloque que se mostró solidario y concentrado de principio a fin. Incluso Payne, en una acción muy similar a la del 0-1, pero por el costado diestro pudo finiquitarlo. Le faltó pultería a la estadounidense, de modo que hubo que esperar incluso un minuto más de los cuatro de añadidos para retomar el dulce camino del triunfo diez jornadas más tarde. Un debut inmejorable para Christian Toro y David Lozada, que tendrá su continuación dentro de siete días con el derbi, pero eso será ya otra historia. Todo el equipo hizo un partidazo, los cambios entraron bien. Las tres centrales que venían teniendo quizás más dudas, hicieron un partido buenísimo ahí con las coberturas a las incorporaciones, con la contundencia, con la decisión que hicieron las cosas, la verdad, las carrileras el sacrificio que hicieron, la gente del medio cómo empezó a entender la idea, las delanteras que se quedaban con los balones, que iban al espacio, que presionaban. En líneas generales estoy muy contento con la predisposición y la actitud de todo el equipo. Cristian Damián Toro se hará cargo del Sevilla Fútbol Club hasta el final de temporada. Formará dupla con David Lozada como ayudante, toda vez que se mantiene el resto de la estructura. El bonaerense conoce sobradamente el fútbol español, ya que estuvo al frente del Valencia Féminas Club de Fútbol durante cinco años. En concreto, llegó a la capital de Alturia en 2012, cuando se hizo cargo de un equipo que estaba en posiciones de descenso y que terminó salvando la categoría. Sí, está claro que ese momento es comparable por una situación de descenso o una situación en la tabla complicada. Quizás la gran diferencia es que como institución este momento el Sevilla recibe todo el apoyo del club y en ese momento nosotros estábamos más en esa formación que después lo fue recibiendo en ese Valencia. Pero claro que tiene similitudes y es como a veces hay que volver un poco a los orígenes para volver a encontrarse y yo lo tomé como eso, como un volver a empezar, con un volver a ilusionarme y al fin y al cabo lo que siempre se busca es tener motivos por qué jugar. Este motivo es más que importante, te quita a veces un poco de vida en relación a pelear arriba, pelear abajo siempre te quita más vida, pero con ilusión de que se hagan bien las cosas. De su mano, el cuadro Che se consolidó con un crecimiento sostenido entre los mejores de España, alcanzando la final de la Copa de la Reina en 2015 después de eliminar por el camino Atleti Club y FC Barcelona. En su último ejercicio futbolístico en ese banquillo dejó al club en una histórica tercera plaza, la más alta de su historia en el torneo de la regularidad. El técnico argentino asegura que está ante un reto mayúsculo, reconoce venir con mucha ilusión y ve potencial para conseguir el objetivo. Los malos resultados durante diez jornadas dieron lugar a tomar la difícil decisión de prescindir de los servicios de Paco García y Sergio Jiménez. Una dupla de entrenadores que en el curso anterior cumplió sobradamente con el objetivo de mantener la categoría y que en esta temporada ha obtenido el pase a cuartos de final de la Copa de la Reina. Hay potencial, si no creería eso quizás no estaría aquí, pese a la situación. Yo creo que hubo muchos partidos de los que estuve viendo que no merecieron perder o goles accidentales más que situaciones que te generó tanto el rival. Y sobre todo es cambiar la dinámica. Lo que vamos a buscar es cambiar la dinámica, ayudar a ese puntito de suerte con trabajo, con dedicación. Vuelvo a la ilusión, vuelvo a muchas palabras o muchos valores. Para mí lo que es muy importante es que el equipo transmita, porque al fin y al cabo, uno esto no lo puede hacer sin transmitir. Y uno cuando perdés un balón y te quedás tirado en el suelo, con la cabeza agacha, ya estás transmitiendo derrota. Entonces, sobre todo lo que quiero de inicio es que el equipo transmita que está muy vivo, que está muy fuerte, que quiere revertir esto, que pueden salir mal las cosas, sí pueden salir mal, o no pueden salir como se espera siempre, pero sí que transmita de que va a cambiar. Y estos son los marcadores al completo de la jornada número 14 en la Liga Iberdrola, Fundación Albacete 1, Málaga 1, Barcelona 2, Escuela de Fútbol Logroño 0, Madrid 0, Sevilla Fútbol Club 1, Rayo Vallecano 1, Valencia Feminaz 1, Levante 2, Atleti Club 0, Real Betis 1, Atletico de Madrid 2, empate sin goles entre Real Sociedad y Español, y finalmente Sporting de Huelva 1, Granadilla 1. Lidera esta Liga Iberdrola el Atletico de Madrid con 39 puntos, uno más que el Fútbol Club Barcelona con 33. En tercer lugar aparece el Levante con 25 puntos, el Atleti Club con 22, el Betis sexto lugar para el Rayo Vallecano 21 puntos, con 20, el Granadilla 17 puntos para Valencia Féminas 16 para la Fundación Albacete con 15 puntos, la Real Sociedad con 14, viene en Español y Málaga 13 puntos para la Escuela de Fútbol Logroño, 12 puntos para el Sporting de Huelva, penúltimo lugar para el Sevilla Fútbol Club con 9 puntos y colista Madrid Club de Fútbol 7 puntos. Y poco se habla de la profesionalización cada vez mayor del fútbol femenino y de la inclusión cada vez más alta también de la mujer profesional en este ámbito. Pues bien, uno de los ejemplos podemos verlo aquí en el cuerpo técnico de nuestro equipo filial, donde cuentan con Belén Espí como preparadora física. Con ella vamos a hablar para conocer un poco más su metodología, hacer un balance de lo que llevamos de temporada y ver qué es lo que considera ella lo más importante a nivel físico en una jugadora. Yo esta temporada estoy como preparadora física y echándole también una mano a Carlos en la parcela técnico-tácica como segundo entrenador. Y nada, mi trabajo consiste en sacar el mayor rendimiento físico a la jugadora durante toda la temporada e intentar que no haya muchas lesiones. Estoy aprendiendo mucho esta temporada aquí y me está gustando mucho esta nueva experiencia en el femenino. Yo vengo del fútbol masculino y a pesar de la diferencia está siendo una experiencia, la verdad, bastante grata. He estado cuatro temporadas en ADN Nervión, aquí cerquita. Y nada, después de haber pasado por infantil, dejamín, cadete y juvenil, ya quería tener otros retos en el fútbol y me estaba planteando irme fuera. Irme fuera de España. Entonces estuve viendo posibilidades y demás y cuando yo tenía un poquito todo encaminado, David y Amparo me llamaron. Había también por ahí otras ofertas, pero finalmente me dieron la oportunidad también de estar en el filial y hacer la pretemporada con el primer equipo femenino y estar durante todo el año también con el femenino. Y la verdad que tomé la decisión y muy contenta con la regla tomada. Entre Carlos y yo preparamos durante todas las semanas los entrenamientos y cara al partido del fin de semana, de las jugadoras de las que disponemos y de los horarios que sean los entrenamientos y los partidos de ese fin de semana. Carlos organiza la parte técnico-tástica, yo organizo la física y hay veces que la enfoco un poco más con balón y otra sin balón, por así decirlo. Y nada, según lo que tenga planteado Carlos, pues así dispongo yo y según el día de la semana y de la disponibilidad de la jugadora. Sí tengo unas ideas principales y unos valores y unas consignas que me gusta seguir, pero sí que es verdad que cada temporada es diferente, porque lo bonito de esta profesión es que lo que hace un año, el año siguiente son diferentes jugadoras, diferentes categorías y por mal o por bien no te sirven y tienes que estar continuamente adaptándote a lo que va viniendo. Yo sé que para la jugadora la parte física es un poquito la más fea, intento hacerla un pelín dinámica y activa, les hablo mucho, les intento entretener un poco para que no se den cuenta del nivel que están trabajando. Principalmente en el fútbol la capacidad física o el pilar fundamental es la fuerza, de ahí parte todo, pero sí que es verdad que el fútbol es un todo, está la fuerza y luego también hay que contar mucho evidentemente con la velocidad y resistencia y también la coordinación y la flexibilidad serían también uno de los hincapié durante la sesión, de ahí parte más o menos todo y nada, con la jugadora pues poco a poco seguir enseñándoles técnicas de ejercicio y cómo va su cuerpo en cada uno de estos ejercicios y poder sacar con ello el mayor potencial. En esta categoría y en el fútbol femenino, pero sobre todo en esta categoría, es la capacidad de trabajo. Todas ellas, bueno, la gran mayoría trabajan o estudian, entonces tienen que hacer un sobreesfuerzo para poder venir a entrenar y llevarlo todo hacia adelante. Se encuentra en un momento clave de la temporada, bueno, ahora mismo nos queda un partido, pero prontito nos pondremos a volver a funcionar cuando empiece el año y creo que todavía quedan muchas temporadas para rendir mucho más de lo que estamos haciéndolo, aunque vamos bastante bien, no nos podemos quejar en absoluto cómo va la liga ahora mismo, pero bueno, creo que vamos pasito a paso a poder conseguir los objetivos propuestos esta temporada. Durante la pretemporada estuve también trabajando con jugadoras como Vicky, Ana Franco, Almu, también Chababea y eso, y la verdad que muy bien, el trabajo con el primer equipo es muy cercano y bueno, tenemos la suerte de poder trabajar así de la mano y la verdad que el trabajo que se ha hecho entre el primer equipo y el filial, se trabajó tan cercano, también se está viendo recompensado para la jugadora que están haciendo un esfuerzo muy grande y por ejemplo Vicky y Ana Franco han podido debutar, están ahí, son una más del equipo y yo creo que durante la temporada tendrán muchas más la oportunidad de seguir trabajando con el primer equipo. Creo que respecto al fútbol femenino, poco a poco se está avanzando, podría quizá ir más rápido, pero bueno, más vale despacito y con buen pie, pero todavía queda un poquito por trabajar, pero bueno, yo creo que el jugo femenino todavía tiene muchísimo que dar y eso se está viendo, el nivel que se está poniendo. Ahí podemos ver en la Liga Iberdrola que cada día, cada jornada es más complicada, hay mejores fichajes, mejor preparación física, mejores conceptos técnicos tácticos y la verdad que todavía tiene mucho, mucho que dar el fútbol femenino. Y estos que ven son los otros marcadores que dejan la jornada del fin de semana. El equipo filial ganó en dos hermanas con dobletes de Benítez, Blanca y Anabel. También ganó su partido el conjunto infantil con cinco tantos de Elena y dos más de Laura y Alejandra. En cambio, el bloque Alevín caía derrotado en su visita a Tomárez, pese a la tanto de Ayure para las sevillistas. Y estos han sido los resultados de la jornada de este pasado fin de semana. Nosotros aquí en Futboleras, por nuestra parte, continuamos conociendo aún más en profundidad al equipo filial. En esta ocasión hablamos con la jugadora Raquel Cadena, una de las máximas goleadoras del equipo de Carlos Juan Morán. Suma nueve tantos en once partidos, pero su objetivo es aún más ambicioso. Bueno, empezamos perdiendo el primer partido de liga contra el Honeyball. Y bueno, intentamos revertir la situación un poco. Empezamos a ganar partidos seguidamente. Pero desde hace dos semanas, que fue el derbi, perdimos aquí en casa. Y íbamos con ganas a este partido que acabamos de jugar ahora este fin de semana y hemos vuelto a pinchar. No hemos perdido, pero hemos empatado. Uno a uno y hemos conseguido un punto de seis y la verdad que no contábamos con eso. Y tenemos que intentar cambiar como sea la situación, porque nuestro objetivo es poder hacer una segunda y este no es el cambio. Contenta, estoy muy contenta. Pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando así como hasta ahora. Un poquito más si se puede, porque claro, no está siendo suficiente para que el equipo esté arriba. Y bueno, también gracias a las compañeras que son las que día tras día hacen que sea más fácil tener este título conmigo. Me machaca mucho, Carlos me machaca mucho. Él quiere más y yo también, porque es poco todavía. Y la verdad que bueno, contenta, me apoyan mucho, me animan mucho y 25 con Carlos, lo hemos hablado. Pero bueno, a ver si se puede, porque llevo 11, creo, y bueno, queda todavía mucha vida. Así que hay diferencias de edad entre todas, desde 15 a 20 y tanto. Y eso se nota, pero al fin y al cabo las que mayor parecen después son las más chicas y hacen que estemos siempre en piña y muy bien. Después los refuerzos que se han hecho este año, que nos están aportando mucho, se acopiaron súper bien. Y nos hacen todo lo también más fácil y nos traje a él. Así que contenta. Con Carlos muy bien. Llevo dos años con él, dos temporadas. Y la verdad que es súper bueno. Nos trata todo súper bien, tanto dentro como fuera del campo. Siempre preocupados por nosotras. Y nos ayudan en cualquier cosa que nos pase. Y la verdad que nos está enseñando mucho todo este tiempo. Ha sido el refuerzo de este año nuestro como preparadora física. Y la verdad que estamos muy contentos con ella. Porque nos está aportando mucho. A lo mejor eso que no teníamos el año pasado, porque no había un preparador físico fijo. Este año tenemos a Belén y nos está tratando súper bien y nos está poniendo afectados. Yo creo que trabajadora. Y creo que una de mis fuertes, entre comillas, es que aguanto muy bien el balón de espalda. Juego bien mi cara. Y bueno, gol. Tengo que tenerlo, ¿no? Yo empecé jugando en un equipo de mi barrio con niños. Y ese mismo año me llamó la selección andaluza y la sevillana. Y Amparo vino a ver a algunas jugadoras a la selección sevillana y captó a 7 o 8. Y captó a 7 o 8. Y desde entonces, o sea, vinimos a hacer una prueba. Le gustamos, nos llamó. Y ya desde hace 8 años hasta ahora. Yo creo que todas las que vestimos esta camiseta nos tenemos que sentir muy orgullosas de ellos. Porque hay muchas jugadoras, muchas niñas y jugadoras afuera que darían todo por estar aquí. Y no pueden por el motivo que sea. Y la verdad es que tenemos que valorarlo mucho porque cualquiera no tiene esa oportunidad. Raquel Finel, que es nueva, bueno, nueva, ha sido fichaje. Y la verdad es que me fijo mucho en ella. Tuve la ocasión de hablar con ella y la verdad es que me dio muchos consejos. Y me apoyó mucho. Me dijo que podría contar con ella para lo que quisiese. Y la verdad es que me fijo mucho en ella por su forma de jugar y por todo. Cualquiera jugadora tendría ganas de poder debutar en primera división con el primer equipo. Y la verdad es que mi sueño es que el equipo tiene jugadoras lo suficientemente capacitadas para poder cambiar la situación del equipo. Y yo confío 100% en ella porque creo que pueden cambiar la situación. Tenemos que estar también contentas por cómo está evolucionando todo porque desde hace unos años hasta aquí antes esto no, por ejemplo, no había equipo alevín, por ejemplo. También estábamos mezcladas todas, todas las edades. Jugábamos en una categoría de niños. Y la verdad es que tenemos que, yo que sé, que estar contentas de que haya un cambio así, tan radical como ahora también que ha ganado el Mundial Semenino Sub-17, el campeonato. Y la verdad es que poco a poco estamos creciendo cada vez más. Es de lo más importante que tengo porque si estoy mal, el venir aquí, si estoy mal de fuera o lo que sea, el venir aquí me hace olvidarme de todo. Ya sea por las compañeras, por el hecho de estar jugando, de entrenar. Me hace olvidarme de todo y la verdad es que es algo que lo tengo como forma de vida, como estilo de vida. Y estoy contenta. El Sevilla Fútbol Club se medirá al levante en el cruce de cuartos de final de la Copa de la Reina. El sorteo ha deparado una nueva visita al conjunto que entrena Quino García, rival en la Liga Iberdrola hace unos días. El billete a semifinales se decidirá en un solo encuentro, que se disputará en la Ciudad Deportiva del Levante, en la localidad de Buñol. Los condicionantes del sorteo dictaminaban que el orden de extracción de las bolas determinaría quién jugaría en casa si se medían dos conjuntos que disputaron la ronda anterior a domicilio, como finalmente ha sido. Esta cita, al igual que el resto de emparejamientos, tendrá lugar la última semana de enero. Por tanto, este compromiso se celebrará justo después de visitar al Fundación Albacete y antes de recibir a la Real Sociedad en el torneo de la regularidad. Cabe recordar que ya existe un precedente en el torneo del CAO. En la temporada 2006-2007, cuando el primer equipo femenino competía patrocinando al Club Deportivo Isfalis, los mismos contendientes se jugaron el pase a la final. Después de vencer por 2-1 en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, las valencianas voltearon el marcador global con el 3-1 que obtuvieron en la ciudad de Arturia. Y hasta aquí esta nueva entrega de Futboleras. Nos espera una semana apasionante con la llegada del derbi ante el Betis, el que será el último partido de nuestro primer equipo en este 2018. Suerte a las nuestras. Por nuestra parte, Futboleras vuelve ya en 2019. Eso sí, les invitamos a que nos acompañen a estos programas especiales que estamos preparando para que en estas Navidades podamos disfrutar todos de lo bueno que nos dejó este año 2018 para el fútbol femenino aquí en Sevilla Fútbol Club. Felices fiestas y Feliz Navidad a todos. Hasta pronto. ¡Vamos! 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 Vamos a continuación con el resto de marcadores de la jornada. El juvenil de Liga Nacional solo sumó un punto en su visita a Córdoba, pese a que Diego adelantó en dos ocasiones a los sevillistas. El juvenilice, en cambio, superó en casa al Andalucía Este con un tanto más de cabeza. El cadete B, que dirige Juan Velasco, sigue ganando todo lo que juega. Su última víctima ha sido el de Córdoba, el que superó a domicilio con un doblete de Gonzalo. En infantiles, el conjunto de segunda andaluza ganó por la mínima en Morón con un tanto de Cristian. El equipo C, por su parte, goleó a los vermujos con dos de Márquez y uno más de Jesús, Adrián y Papara. En fútbol 7, triunfo del Alevín A ante el Tomares con dos goles de Denis y uno más de Rubén, Daniel, Pablo y Alejandro Navas. El equipo B ganó en Utrera con Lohuay, Oliver y Peón como goleadores. Dos hizo Nain en el triunfo del Alevín C en dos hermanas y la goleada la protagonizó el bloque D ante la alcosa con Mario y Piña como protagonistas al anotar respectivamente 6 y 5 goles. Por último, el Alevín E superó a la Calavera con tres de Ángel Luquez y dos de Lucas. En Benjamines, el equipo A se impuso a la Tomares con cuatro tantos de René. Siete hizo el equipo B en su visita a la San Jerónimo, mientras que Oviedo y Daniel con tres tantos cada uno lideraron la victoria del Benjamín C ante el centro histórico. El equipo D ganó a domicilio a la Consolación con dos tantos más de Pecelín. Finalmente, en categoría para Benjamín, el equipo A superó a la San Pablo con un póker de Perea, mientras que el conjunto B perdió su partido ante el David Castelo pese a los goles de Nicolás, Oliver y Gonzalo. Después de varios años en el cadete, tan exitosos también, que han sido experiencias inolvidables y me han ayudado muchísimo a crecer, llega la posibilidad ahora de dar un saltito. Es verdad, el club lo sabía, que yo estaba preparado ya para cualquier tipo de reto, incluso retos mayores del que ahora mismo tengo, pero el club decidió que el idóneo para la Liga Nacional este año era Juan Díaz y aquí estoy, tratando de crecer personalmente al igual que otros años y, por supuesto, de ayudar a los chavales a que sean mejores jugadores cada día. Un poco la idea de que el club ha creído en el trabajo que se ha hecho este tiempo atrás en otra categoría. Entonces, bueno, para mí es importante. Ya también yo necesitaba a lo mejor otro respirar aire fresco en otra categoría y, bueno, a mí personalmente la verdad es que me ha venido bastante bien y ya te digo, aquí estamos tratando de seguir mejorando porque al final aquí no te puedes parar y intentando, bueno, que el futuro se siga confiando en mí. Un grupo que prácticamente casi al completo que lo conocía de otras temporadas, de la etapa anterior, como estamos hablando, en cadete y con alguna que otra incorporación que se ha hecho tanto este año como la pasada, y, bueno, la verdad es que es un vestuario como todos los que a mí me gustan, un vestuario unido, un vestuario que trabajemos todos de forma colectiva, que no pensemos en el yo y que pensemos siempre en el nosotros y pensando en el nosotros y en el de al lado, seguramente ellos van a crecer de forma individual mucho más. La verdad que yo también se lo había dicho a ellos, además es una frase que se la he repetido durante varias semanas, todavía no habían llegado ni los polvorones, faltaba el carnaval, el incienso, la feria, el rocío y después de todo eso gana uno. Entonces quedaba mucha liga, ¿no? Nosotros hemos tenido ahí tres, cuatro semanas en las que no hemos sido nosotros y nos hemos descolgado un poquito, pero bueno, ahora le ha tocado a otro equipo pasar esas tres, cuatro semanas y nosotros engancharnos, ¿no? Bueno, sigo pensando ahora mismo, queda muchísimo, pero bueno, la verdad que se vive mejor arriba del todo que los dos, que no por debajo. A nivel personal y a nivel, como te he dicho antes, colectivo para los chavales también, nosotros representamos a un club o a una entidad como el Sevilla y lo más bonito que hay es ganar. Evidentemente se pueden ganar muchas cosas, se puede ganar crecimiento personal de los chavales, crecimiento deportivo y al final, colectivamente, lo que se puede ganar es un campeonato, ¿no? Y siempre que salimos a jugar, sea un torneo internacional o nacional, en el que hayan invitado al club o la propia competición doméstica, que es la que estamos jugando, evidentemente nuestro objetivo es ganar el máximo número de partidos para poder ser campeón al final. Al final aquí no tenemos equipo de nadie, ¿no? Ni el cadete de Lolo, ni el Liga Nacional de Juan, ni el otro cadete de Juan Velasco, aquí somos todos del Sevilla, aquí no hay nada de nadie. Al final, todos nos miramos de reojo porque todos estamos deseando de que los equipos del Sevilla, al que todos pertenecemos, pues estén lo más alto posible, ¿no? Y que todos los jugadores, al final, vayan sumando en su día a día para que cuando lleguen a lo más alto, bueno, Sevilla Atlético, Sevilla C, bueno, pues que estén disponibles para el primer equipo. La verdad que a nivel competitivo, bueno, lo veo igual, ¿no? La división de Borcadete es una categoría tremendamente dura porque hay muy buenos equipos, todos primeros equipos, y en esta categoría de Liga Nacional, pues quizá a lo mejor la diferencia que hay es que te encuentran muchos jugadores de edad superior, ¿no? Nosotros tenemos bastantes jugadores también de primer año, nos enfrentamos ahí a primeros equipos de otras ciudades, que son, no sé, Algeciras, San Fernando, etc., etc., en la que la mayoría de sus jugadores son de tercer año, ¿no? Entonces ahí sí que notamos un poco la diferencia a nivel físico, a lo mejor un poquito a nivel de experiencia, pero bueno, en eso estamos, para que ellos en los duelos sean fuertes y que con el talento individual que tiene cada uno, pues, superen a los rivales. Coordinación es máxima, ¿no? No solo con Alejandro, sino incluso con Paco Peña, con Lucy, hay muchos jugadores nuestros que están entrenando también con el Sevilla Atlético ya en varias ocasiones, ¿no? Bueno, al final eso, hay un departamento del club que es el que lo está manejando y nosotros los entrenadores nos estamos dedicando a entrenar a lo que el club decide y el domingo, pues, con los que tengamos intentar competir de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, la verdad es que a los chavales eso les está ayudando porque, bueno, verse entrenando en categorías superiores un día sí y otro día también, pues, evidentemente es una motivación extra, ¿no? Esa es una temporada llena de éxitos colectivos porque eso estoy convencido que es lo que lleva que el futbolista individualmente siga tirando por arriba. Yo no consigo la formación sin la competición, entonces, si competimos al máximo nivel con el talento que tenemos, tendremos muchas garantías de éxito. Toca ya recoger por este 2018, la de este fin de semana será la última jornada liguera antes del descanso de Navidad, aunque nosotros seguiremos. Tanto cantera SFC como futboleras quieren compartir la Navidad con vosotros y con vosotras. No se pierdan los especiales que hemos preparado resumiendo, destacando lo mucho y bueno que ha dejado este 2018 para la cantera del Sevilla Fútbol Club. Así que nos seguiremos viendo cada martes en Sevilla Fútbol Club Televisión. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.